Hola a todas las niñas, niños y jóvenes que nos acompañan en Geminarte, curso de verano de los semilleros creativos del estado de Morelos. Yo soy Miriam Aguilar y soy parte del equipo del Semillero Creativo de Ocuituco. El día de hoy estoy muy contenta de estar con todos ustedes porque nos toca reto. ¿A ustedes les gustan los retos? Esperamos que sí. Para este reto, lo primero que tenemos que hacer es buscar por lo menos tres miembros de nuestra familia que quieran jugar con nosotros. ¿Ustedes han jugado a los encantados? Pues más o menos va por ahí. Ya que tengamos estos tres miembros o más de nuestra familia, hay que platicar con alguno de los miembros mayores. Puede ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelitos, tíos, a quienes ustedes tengan cerca. Pero recuerden conservar la sana distancia. Y vamos a preguntarles sobre las danzas que había en nuestra comunidad. ¿Cómo eran? ¿Qué música bailaban? ¿Cómo eran sus trajes? Si tienen fotos, está mucho mejor. Porque de esto va nuestro reto. Después de que hayan terminado de platicar con su familia sobre estas danzas de su comunidad y hayan obtenido los mayores detalles, vamos a decidir quién de nuestro equipo nos va a prestar su silueta para marcarla en el piso. Pueden decidirlo a través de un zapatito blanco, un chin-champú, piedra, papel o tijeras, o lo que ustedes decidan. Ya que hayan elegido, vamos a marcar la silueta de nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro primo, o quien hayan ustedes decidido, sobre el piso. Pueden hacerlo con un gis, con una crayola, con un carbón, o en nuestro caso, con un lazo. Ya que tenemos la silueta y seleccionada la danza que vamos a representar, vamos a ir a nuestra casa a buscar diversos elementos que nos ayuden a dar color a nuestra silueta, porque la vamos a disfrazar de esa danza de su comunidad. Pueden ser retazos de tela, bolsas de plástico, botellas de colores, tapas, todo lo que a ustedes se les ocurra que nos puede servir. También pueden utilizar hojitas de los árboles, palitos, troncos, lo que ustedes decidan. Ahora sí, casi estamos listos. Pero antes de empezar, vamos a seleccionar una canción que dure más o menos unos 3 minutos, y es con la que vamos a jugar. Para este reto, deberá haber alguien en la familia que nos ayude a poner y a parar la música. Cada vez que la música pare, nosotros debemos quedarnos congelados, como cuando jugamos a los encantados o a los mismos congelados. Y cuando la música suene, todos debemos correr a la silueta y empezar a armarla, como si la disfrazáramos de esa danza que nos platicaron nuestros familiares que se bailaba en nuestra comunidad. Cada vez que paren la música, nos congelamos. Y cada vez que suene la música, corremos a decorarla. ¡Descongelado! 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 Tienen 3 minutos para terminar este disfraz del personaje. Después, deberán tomar una foto desde arriba, donde podamos ver toda la silueta disfrazada y compartírnosla. Esperamos que se hayan divertido en este reto, al igual que mis primos y yo. ¡Mándenos sus fotos! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡SUS правos! ¡ TON sehen! ¡3 ¡ edges ¡1 ¡2 ¡5 ¡2 ¡2 ¡2 ¡1 ¡1